¡Vamos señores! ¡Suena así de esta manera! Ahora que yo siento que te quiero Quedaría el mundo entero por tenerte junto a mí Y mi corazón llenarte para que hagas lo que quieras Yo que no daría por tenerte ahora y siempre hasta la muerte Enamorándote en ti Yo que no daría por tenerte ahora y siempre hasta la muerte Haciéndote muy feliz tu pagano Ahora que yo siento que te quiero Quedaría el mundo entero Quedaría el mundo entero por tenerte junto a mí Y mi corazón llenarte para que hagas lo que quieras Yo que no daría por tenerte ahora y siempre hasta la muerte Enamorándote en ti Yo que no daría por tenerte ahora y siempre hasta la muerte Haciéndote muy feliz ¡Vamos! 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 Con la charmpota ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!